Música Hola, yo soy Luchita, soy una muy buena amiga de la ley de man, en esta ocasión ella me ha pedido el favor de que la salude y que bueno de que mi hermosa voz las inste a que tengan sus propias convicciones y que nadie influya en sus vidas, tenga la mejor voz del mundo, si o no Lady Ma Más o menos no más, pero voy a confiar en ti ¿Confiar? No me vengas con esas cosas, aquí va, y hazlo rápido o te va a ir mal, arreglame el pelo Ya, pero espérese un poquitito, tan enojona No, si no soy enojona, si quieres, espero un poquito, que la Lady Ma es media venteja Aquí va, espérese, le voy a poner la letra Me apunta con el dedo, se corren mis espaldas y a mi me importa un bledo No me da, si soy distinta a ellos, yo soy de nadie, no tengo dueño Me critican, me apunta con el dedo, ay chuta, me dio, ¿qué? Se corren, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo decido, el que yo hago para mí A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré No importa lo que En mi pelo y bailo como quiero Y canto como quiero Y si me equivoco un problema mío Así seguiré Nunca cambiaré Lady Ma Es una chica simpática, amorosa, tierna Pero nunca como yo Si es nuestra ocasión le voy a robar el canal No lo chitas, no lo hagas Sí, te lo voy a quitar, ya, ya ves nomás Espera un poquitito Por no seguir la norma Ya es demasiado tarde Para cambiar la hora Mantendré firme Mis convicciones Reportaré mis posiciones Esta me gusta Mi destino es el que yo He sido el que yo Elijo para mí A que le... No cantes Le que yo haga No cantes Porta lo que yo diga Yo soy así Así seguiré Nunca cambiaré Le gusta mi pelo bonita Porta lo que yo diga Miren mi ojo azul Le importa lo que yo diga Yo soy así Y así seguiré Nadie me va a cambiar Como soy yo Si le gusta bien Si no, no Yo soy simpática No como una Lady Ma Esa cabra más pretenciosa Le gusta relajar el pelo todos los días Se maquilla Ya voy a seguir cargando No se me fundan No se me fundan Le importa lo que yo diga A que le importa... Ay, tenía un gallito Y así... Cállate Marcela Cambiaré A que le importa lo que yo haga A que le importa lo que yo diga Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Ya fregaste Lady Ma ¿Por qué? Si, fregaste ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si, por no, por No, no podías hacer eso conmigo Si, chiquilla ¿Qué opinan ustedes? Verdad que Me veo unas desafinadas Unas olvidadas de letras Pero pucha que soy empeñosa Te las gané Lady Ma ¿Sí o no? No, por no me quité mi audiencia Que es mía nomás ¿Me importa un bledo? Yo soy así Y nunca cambiaré ¿A qué le importa lo que yo haga? ¿A qué le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así viviré Y nunca cambiaré Bueno, chiquillas Este video lo preparé Yo con la Lady Ma ¿Cómo que yo con la Lady Ma? Sí Sí, sí Mírame El canal es mío No, no me lo quité Sí ¿Y cómo te lo quité? Denle dedos like En la caja de información Le voy a dejar El nuevo canal Que soy Luchita Y todas Todas las opiniones Respecto a mi persona Contrataciones Trabajo arriba de un millón de pesos Mis bailes Todo lo que yo hago En mí En mí En mí Ya me puse Como la Lady Ma Olvidona 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 Pero no, chiquillos buenos Ya A poner dedito A opinar Díganse Soy desafina No soy desafina Ya Chao Te robé el canal Lady Ma Aaaaaa 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 Apaga la alicera Aaaaaa Apaga la boca Que estoy aburrida Ya